Morena Barner, autor de uno de los goles ¿Cómo More? Partidas hoy Sí, la verdad fue muy duro Pero tuvimos que controlar el juego Y nada, feliz por el triunfo Y ahora seguir entrenando para seguir sumando en la tabla Y para sudar al equipo ¿A qué se debe estos seis goles que hicieron hoy? Y se debe a un trabajo muy duro que tuvimos durante la pretemporada Arrancamos temprano el 10 de enero Y fue muy dura la pretemporada, fue muy intensa Con doble turno toda la semana Y nada, ahora se ven los resultados Bueno, hiciste tu primer gol en la primera y de cabeza, ¿no? Contanos un poco cómo fue No, mi compañera Titi tiró un centro y me tiré de palomita ¿A quién le quiere dedicar este gol? A todo lo de la tribuna que siempre nos alienta ¿Cómo More? ¿Qué esperas para continuar en el torneo? Nada, a seguir entrenando duro Para seguir sumando en la tabla Y para terminar lo más arriba posible Bueno Bueno